¡Hola chicos! ¿Sabes que ayer fue mi cumpleaños? ¿Habéis visto todos los regalos que me han regalado? El vídeo de hoy se trata de que vais a ver lo bien que me lo pasé en mi cumpleaños. Espero que os guste tanto como me gustó a mí. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos cantar! ¡Y te deseamos que cumpla mucho más! ¡Y te lo mereces porque eres especial! ¡Ay cumpleaños feliz! ¡Ay cumpleaños feliz! Feliz cumpleaños, te queremos cantar Y te deseamos que cumpla mucho más No te lo mereces porque eres especial ¡Ay, cumpleaños feliz! ¡Ay, cumpleaños feliz! ¡Ay, que deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Ay, porque hoy es su cumpleaños! ¡Ay, porque hoy es su cumpleaños! Bueno, si os ha gustado dadle a like, comentar dadle a la campanita y compartidlo con todos vuestros amigos ¡Mua! ¡Mua!